Ya, ya no voy a llorar, tengo a Cristo en mi vida, por eso voy a cantar. Ya, ya no voy a llorar, tengo a Cristo en mi vida, por eso voy a cantar, tengo a Cristo en mi vida, por eso voy a cantar. Ya, ya no voy a llorar, tengo a Cristo en mi vida, por eso voy a cantar. ¡Historia es la victoria! 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 ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven, ven!